Música Mis queridos amigos de MySports, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, estamos de vuelta en una fecha súper especial Esta semana el canal de YouTube cumple un año Desde el primer video que lancé, ustedes recordarán Cómo estaba llena de nervios, cómo también he ido creciendo y evolucionando junto a ustedes Y lo más importante para mí ha sido poder llevar información deportiva Y hacerles parte de mis aventuras junto al deporte Desde casa, con algunas transmisiones, con los videoblogs deportivos y tantas cosas No se olviden siempre de suscribirse, darle manito arriba Apoyarme en mis diferentes redes sociales Ya estoy en TikTok como arroba MyMontalvo Así que los espero en Facebook, en Instagram, en Twitter Y nuevamente en nuestro canal de YouTube Hoy vamos a recordar los 5 momentos más importantes de mi canal de YouTube ¿Quieres descubrir cuáles son esos 5 videos que más recuerdo o que más tengo en mi mente Y repasarlos juntos? Pues quédate aquí con mucho más y al final información deportiva Así que una vez más, bienvenidos a MySports Y ya saben, miren esta decoración, estamos de fiesta en el canal Y agradeciéndote a ti que todos los días estás viendo mi contenido Reproduciéndolo minuto a minuto y siendo parte obviamente de tu día a día Y estoy escogiendo mis videos, tengo algunos Por ejemplo, ustedes recordarán cuando estuve una entrevista con Franklin Salas Cuando también me fui al Rodrigo Paz Delgado Pero uno de los videos que yo tengo muchísimo guardado en mi corazón Son los famosos videoblogs deportivos ¿Quieres saber cuál es el que más me gusta y el que más anécdotas O me costó mucho más grabar? Aquí te lo voy a contar Este sin duda es el videoblog que más me gusta La victoria de la tricolor frente a Colombia Ya estaba yo vestida para irme al canal Para seguir aprendiendo las cámaras Les habíamos hecho una previa Y disfrutar justamente con mis compañeros Fue mi parte favorita Aquí les di el resumen Lo pueden ver, está en mi canal YouTube En la sección de videoblogs deportivos Así que eso fue lo más chévere Sigo compartiendo videos con ustedes chicos Quiero que me dejen abajo en los comentarios ¿Cuál es su video favorito? ¿Cuál es el que más les ha gustado? O el momento en el cual ustedes han decidido Suscribirse a mi canal de YouTube Que es una experiencia netamente divertida e informativa Y yo quiero que compartan conmigo Uno de los videos que es de los más populares En mi canal de YouTube Que es cuando visité el Estadio Olímpico Atahualpa Tenemos dos videos de esos Un tour por el camerino Y también un tour general del estadio Mi hermana fue la persona que me grabó Eso capaz que ustedes no sabían Ella me acompañó en un día que era demasiado caluroso Pero estuvimos ahí para llevarles toda la información Veamos un extracto juntos Comienza la aventura en este escenario deportivo Y en el video anterior que ya lo pueden ver en mi canal Ya hablamos sobre la cancha Y ahora les voy a invitar conmigo a un lugar especial Y así que acompáñenme en este túnel Que me va a llevar directito a los camerinos Por aquí han pasado grandes estrellas Y ustedes hoy tendrán acceso exclusivo a este lugar Solo en MySports ¡Comenzamos! Un aplauso especial para Juliana Montalvo Quien me ayudó en este video Y a ustedes quiero leerlos en los comentarios Y saber qué contenido les gustaría ver próximamente Y ya nos vamos acercando a los dos mejores momentos En mi canal de YouTube Y yo estoy segura que ustedes comienzan a adivinarlo Y una de las experiencias que tuve Y que guardo en mi corazón Es cuando visité a Franklin Salas Quien es el director técnico del Chacaritas FC Es un equipo que está en la Serie B de la Liga Pro Pero Franklin Salas tiene la historia Porque fue campeón con Liga Deportiva Universitaria Y lo visité en Pelileo Fui con mi papá Nos montamos en el auto Y nos fuimos lejos desde Quito Creo que casi fue más de 5 horas para poder llegar Así que fue una experiencia muy chévere Y aquí les dejo los mejores highlights de esa entrevista Aquí está la entrevista chicos a Franklin Salas Yo estuve en Pelileo Me moría del frío En esta ocasión entendí que la mascarilla me estaba quedando bastante Franklin se portó de la mejor manera Ya estaban los chicos Presenciaron entrenamiento durante la pandemia Así que fue una experiencia única y distinta Así que si la quieren ver completa Les invito ya a mi canal de YouTube Donde está toda la información Así que por favor busquen la entrevista Y disfrútenla Es para ustedes Y hemos llegado a mi video favorito El que siempre estoy reproduciendo Y que gracias a ustedes queridos chicos He logrado estar en esta posición Ustedes lo han pedido y lo han visto muchísimo Y cuando buscan en Google Estadio Rodrigo Paz Delgado Sale mi video Y estoy feliz de compartir con ustedes Aquí está Que lo pueden ver Lo estoy reproduciendo ahora Me costó muchísimo poderlo editar Fue en una época donde yo no había salido de mi casa Por más de 3 meses Estábamos en este momento fuerte de la pandemia Trabajaba netamente en casa Solo mi papá era la persona que salía Y uno de mis compañeros de radio me dijo Maite vamos a grabar un video Te acompaño Vamos con la mascarilla Con todas las medidas de video seguridad Y te grabamos Para que puedas seguir alimentando Tu canal de YouTube Me decidí Lo hice Y netamente fue un éxito Gracias a ustedes Y acá Rapidísimo El video En el Rodrigo Paz Delgado Amigos de MySports Ha llegado uno de los momentos Que seguramente todos ustedes Están esperando Porque si Vamos a ver Cómo está la cancha Del estadio De Liga Deportiva Universitaria Se ha mejorado Qué cosas han cambiado En todo este gran estadio Que es uno de los escenarios deportivos Más importantes Así que amigos De MySports Estamos listos Porque aquí empieza El tour en la cancha Del estadio Rodrigo Paz Delgado Gracias chicos Siempre por acompañarme Sabes Déjame en los comentarios Cuál es tu momento favorito De MySports Les comento Que vamos a seguir trabajando Vamos a ser más constantes acá Somos una comunidad Somos una comunidad Pequenita Pero que todos los días Se alimenta De información deportiva Ya saben que Yo siempre estoy activa Todos los días En mi Instagram Como Arroba Maite Montalvo También en los TikToks Que me gusta mucho Algún rato me verán bailar Pero por lo pronto No Estamos con información De estadios Ya también les he contado Muchísimas cosas Así que Qué orgullo Poder estar junto a ustedes Espero muy pronto Hacer videos En el estadio Del ML Que en el estadio De Barcelona Otra vez Volver al estadio De Atahualpa Para ver cómo Ha cambiado las cosas Así que No solamente En este espacio Vamos a hablar De un solo equipo Y no lo hemos hecho De esa manera Sino acompañando Al deporte en general Y por esa razón Les traigo Una miscelánea De las noticias Más importantes De esta semana Así que Presten mucha atención Si quieren informarse Y nosotros Nos vemos en la próxima Con más Aquí en MySports Todos los domingos Vamos a tratar De hacer nuevos videos Haciendo reseñas De lo mejor De la semana deportiva Y ya saben Que la comunicación Con nosotros Sigue a través De mis redes sociales Que les dejo En la caja De descripción Nos vemos pronto Y feliz aniversario A MySports Muy bien amigos De MySports Les cuento La agenda De la semana De los equipos Ecuatorianos En Libertadores De Sudamericana Iniciamos el martes A las 17 horas Con 15 A UCAS Visita a Metropolitanos En Venezuela Por Copa Libertadores El Liga recibe A Flamengo A las 19 horas Con 30 Y Barcelona A Boca Juniors A la misma hora Del martes 4 de mayo El miércoles Independiente Recibe a Universitario De Perú A las 17 horas Y también El Club Espor Emelec Visita a Deportes Tolima En Colombia A las 19 horas Con 30 Gracias chicos Voy a estar acá En mi video De MySports Nos vemos pronto No te olvides De suscribirte Dale like Y compartir este video Nos vemos La próxima semana